¿Querés hacer un recorrido de campo y conocer sobre el sistema Enlist? No vas a necesitar mover la camioneta. Corteo lanzó una plataforma virtual 360 para que puedas visitar diferentes lotes y vivir una experiencia como si estuvieras ahí. Acompáñame haciendo clic en la pantalla. Mira, en este recorrido podemos ver la selectividad del sistema Enlist en Sohast Enlist E3. Además, al hacer clic en puntos de interés, podés acceder a mayor información. Mientras recorres a través de videos, podés ver mucho más contenido técnico y específico sobre el sistema. ¡Suscríbete al canal!